¡Oh, Dios, que aracales y ayúdame! Liturgia de las Horas Laudes Fiesta de San Juan, Apóstol y Evangelista Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Señor Rey de los apóstoles Igno Tú que revelaste a Juan Tus altísimos decretos Y los íntimos secretos De hechos que sucederán Haz que yo logre entender Cuánto Juan ha contado Déjame Señor Poner mi cabeza en tu costado Tú que en la cena Le abriste la puerta del corazón Y en la transfiguración Junto a ti Lo condujiste Permíteme penetrar En tu misterio sagrado Déjame Señor Posar mi cabeza en tu costado Tú Que en el monte Calvario Entre tus manos dejaste El más santo relicario La carne donde habitaste Tú Que le dejaste ser El hijo bien adoptado Déjame Señor Poner mi cabeza en tu costado Y tú Juan Que a tanto amor Con amor correspondiste Y la vida entera diste Por tu Dios y tu Señor Enséñame a caminar Por donde tú has caminado Enséñame a colocar La cabeza en su costado Amén Salmo 62 Antífona El Señor eligió a Juan El apóstol y evangelista Que conservó su castidad virginal Y lo distinguió entre los demás Con una gran predilección Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor eligió a Juan El apóstol y evangelista Que conservó su castidad virginal Y lo distinguió entre los demás Con una gran predilección Cántico de Daniel Antífona Este es Juan El apóstol virgen A quien Cristo en la cruz Le encomendó su madre virgen Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálsenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálselo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálsenlo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Asarías y Misael Bendigan al Señor Ensálsenlo con himnos Por los siglos Bendigan al Señor Bendigan al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalsemoslo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado por los siglos Este es Juan El apóstol virgen A quien Cristo en la cruz Le encomendó su madre virgen Salmo 149 Antífona El discípulo a quien Jesús amaba Exclamó Es el Señor Aleluya Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espada De dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas A los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor Para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El discípulo A quien Jesús amaba Exclamó Es el Señor Aleluya Lectura breve Hechos capítulo 4 Pedro y Juan Tomando la palabra Dijeron Juzguen por ustedes mismos Si es justo Delante de Dios Obedecerlos a ustedes Antes que a Él Nosotros no podemos Dejar de hablar Acerca de lo que Hemos visto Y oído Responsorio breve Los nombrarás Príncipes Sobre toda la tierra Los nombrarás Príncipes Sobre toda la tierra Harán memorable Tu nombre Señor Sobre toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Los nombrarás Príncipes Sobre toda la tierra Cántico evangélico Antífona La palabra se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros Y contemplamos Su gloria Aleluya Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta Del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La palabra Se hizo carne Y puso su morada Entre nosotros Y contemplamos Su gloria Aleluya Preces Hermanos Edificados Sobre el cimiento De los apóstoles Oremos al Padre Por su pueblo santo Diciendo Acuérdate Señor De tu iglesia Padre nuestro Que quisiste Que tu hijo Resucitado De entre los muertos Se manifestara En primer lugar A los apóstoles Haz que también Nosotros Seamos testigos De Cristo Hasta los confines Del mundo Acuérdate Señor De tu iglesia Padre nuestro Que enviaste A tu hijo Al mundo Para dar la buena Noticia A los pobres Haz que sepamos Proclamar El evangelio A todas las criaturas Acuérdate Señor De tu iglesia Padre nuestro Que enviaste A tu hijo A sembrar La semilla De la palabra Haz que Sembrando también Tu palabra Con nuestro esfuerzo Recojamos Sus frutos Con alegría Acuérdate Señor De tu iglesia Padre nuestro Que enviaste A tu hijo Para que Reconciliara El mundo Contigo Haz que también Nosotros Cooperemos A la reconciliación De los hombres Acuérdate Señor De tu iglesia Sintiéndonos asociados A Cristo En su obra Redentora Sintámonos También unidos Con él En su filiación Divina Y digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Que nos descubriste Los arcanos De tu verbo Por medio Del apóstol San Juan Concédenos Alcanzar Una debida Comprensión De todo aquello Que él Ha hecho llegar A nuestros oídos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 Amén